Presenta el Grupo Lata Siga, siga con la punta, siga con la punta Ahí ha visto el DJ Ahí ha visto el DJ DJ Radio Lata Ahí se menea la cadera, la cadera se menea Se menea la cadera Culequita cate, culequita cata Culequita cate, culequita cata Yo sigo por, 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 por Me miras con tanta dulzura y hermosa criatura Tú mi bello ángel que llegó del cielo Soy un pobre simple diablo que ocurrió con suerte Que logró tenerte por obra divina Pues en cada esquina te busqué Chacarrón, chacarrón, chacarrón Chacarrón, 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 chiquitigo Chacarrón, chacarrón, chiquitigo Y yo sin ti, y yo sin mí Eso no me gusta Eso no me gusta Oh, 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 oh ¿Dónde te agarró el temblor? En medio de la cocina ¿Dónde te agarró el temblor? Voy a cantar suavecito, suavecito, suavecito Cuidado con los cables Para llegar a tu soñito, suavecito, suavecito